¿Un sueño que te queda por cumplir? Llegar a la luna. En una palabra, Rafa Mir, como futbolista es. Un defensor. ¿Con qué futbolista te irías a una isla de cierta, no vale Beckham? Me iría con... Oliver Torres. ¿Te acuerdas de qué jugador te ha pegado la mayor patada de tu carrera? Patada no sé, pero agarrón esta ya en serio. Piqué, me pegó un agarrón el año pasado que me puso mirando el cielo. Imagínate. Iba corriendo en una contra y me agarró de la camiseta de una manera, no sé cómo lo hizo, que caí con los pies por delante, tío. O sea, de locos. Y aquí estás, ¿cómo es Piqué? El presi de la Kings League. No sé, yo... La rafa del presi, claro. Lo he dicho, tío, lo veo súper inteligente. O sea, el tío ha cogido, ha montado empresas, negocios, ahora ha montado la Kings League, siempre está activo en redes. Y aparte, lo que más me gusta de él es que habla como tiene que ser, tío. En plan, si esto no me gusta, ¿sabes? Porque muchas veces estamos súper condicionados a la hora de hablar, no habla suelto. Yo solo estoy cambiando en plan ahora. Me noto mucho más suelto contestando y cosas así. Pero es que al final, cuando vas a hablar, parecemos máquinas, tío.